Me he abrazado al amor, mojadito de hasta el alma Y por allá me he perdido, me he abrazado al amor, mojadito de hasta el alma Me gusta muy bien, cuando apelaran Y los chacos miran de la cara O miran los gorriones haciendo volar Es el campanazo de alba O miran los gorriones haciendo volar Es el campanazo de alba Es una fruta, no hay una rulli Es un casmín encendido Tal vez un bradito de bruno de sol Una campanita de alba A Jujuy esa samba le quiero cantar Me gusta muy con todo el alma Me gusta muy bien, cuando apelaran Me gusta muy bien, cuando apelaran Y me gusta muy bien, cuando apelaran Y me gusta muy bien, cuando apelaran Es una fruta, no hay una fruta Y me gusta muy bien, cuando apelaran Pero están muy, muy pocas noches Y con la luna alumbrando el camino Y pedirle a mi amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Y pedirle a mi amigo que venga a cantar Una serenata conmigo Es una bruta Es un castillo encendido Tal vez un ratito de luna o de sol Una campanita de láctima A Ujú y esta samba le quiero cantar Me gusta Ujú y goto ya A Ujú y esta samba le quiero cantar Un ratito de luna o de sol Y otra Ludello Quируe suerte Un ratito de luna o de sol Y otra wish Y otra wish Shoutao Que vale la喜 Super La triste coisa